Ahora sí tendría que ser, esta es la buena Esta va para ti Ángel, para que te veas que te quiero Que sepa Que tu madre Haz unas lentejas de puta madre Las mejores Y esta va para allá Tu madre es una puta 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 Es una puta Ángel, que la quiero mucho, eh Dale Tu madre es una puta 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 Es una puta Tu madre es una puta Dale, dale